Una justicia pronta es una de las peticiones más recurrentes que hacen los ciudadanos en torno a los tribunales de justicia. Y eso se cumple en la Fiscalía de Pérez Celedón. Los niveles de condenatorias colocan a la vanguardia a este despacho a nivel nacional. El nivel de condenatorias que se acerca al 95% de los asuntos que llegan a juicio. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con diferentes componentes, sobre todo el componente de flagrancia ha sido muy importante porque los juicios en flagrancia se hacen el mismo día que la persona es detenida y eso es importante que la comunidad lo conozca. Entonces los niveles de incidencia, sobre todo en la delincuencia que nos está generando más daños, en asaltos, en robos a viviendas, también en algunos otros temas como conducción temeraria, conductores que manejan bajo los efectos del alcohol o también otros tipos de situaciones como los de violencia doméstica, agresores que presentan un perfil muy peligroso para las víctimas. Que pueden atentar contra la integridad física de ellas. Dentro de este trabajo, el aspecto de la labor conjunta, las alianzas, juegan un papel fundamental para cumplir una serie de metas que se fijan dentro de este despacho judicial en el Valle del General. La Fiscalía ha generado una serie de alianzas, no solamente a lo interno, entre los mismos fiscales, para dar un mejor abordaje, sino también con los diferentes cuerpos policiales. La Fuerza Pública ha sido importantísima en todo el trabajo en flagrancia, igualmente el organismo de investigación judicial y yo creo que lo que ocurrió en el año 2018 es una muestra de todo lo que se ha venido haciendo. La idea es continuar por la línea del alto nivel de condenatorias, durante este 2019 que arrancó con casos sonados en esta zona del país. Gracias. 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 Gracias.